Buenas a todos chavales, soy Gorbendo. Estamos en otro episodio más de... ...Certage Total War. Es que nos estamos enfrentando a... ...a Mordor, pero madre mía... ...como nos han dejado. Mordor. Mordor. Sin preguntas. Mordor y Rohan. Voy a quitar el auto-manage este. Ahí estamos. Bueno, esos aguantan. Y estos también. Vale. Tendré poca pasta ahora mismo. Estaré en números rojos. Vete a saber. Pero... Uff. No tengo ni idea. ¡Mirales! ¿Qué hacen ahí? Se asedian. En Minas Tirith. ¿Vale? No entiendo nada. No entiendo nada. Ahora, mi señor. Sí. ¡Mira, mi señor! No entiendo nada. Tenk taste of my plane. No creo que podan... ...ahem... ...ahem... ...eh... ...sus orders, mi señor. Mi señor. ¡Mira! ¡Mira, mi señor! ¡Mira! 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 ¡Mira, mi señor! Como tú te mandas... ...elviendo de las paredes. Otra batallita de estas No se si va a poder No lo tengo muy claro No se si va a poder 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 No se va a poder No se va a poder No se va a poder Vamos a ver que hace No se va a poder Ahí vienen sus aliadillos No se va a poder 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 Son arqueros No se va a poder Malditos orcos Vale, no se va a poder O no se va a poder No se va a poder No se va a poder Corre Yeah se va a poder Ay, ay, bajitas de las buenas. Espero que no me los pillen porque me destrozan. No corren nada, tío. Adiós proyectiles. Bien, bien, bien. Esto es una victoria. ¿Cómo que la mitad? Si no les queda nada. Bueno, les queda ese ejercitado. ¡Ahí está. ¡A la carga! ¡Midales! ¡Bravo, bravo! ¡Bienco! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la frente! ¡A la frente! ¡Pasó ligero! No hay nada más. Corred, 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 corred Matadles, per seguirles, tío Bien, se han parado El enemigo general abandona a sus hombres Se le ha ido el sonido otra vez al juego Ay dios mio Tenían que haber metido un parche o algo Para que arreglaran todos estos bugs de Los nuevos windows y tal Bueno, windows 7 ya tampoco anda bien Yo estoy usando el 7, osea que Pues nada, oye Vamos a matarles un poco a estos Orcos de aquí Hala Heroic victory, hemos perdido 33 Osea que Perfecto Ejecutar Ditos orcos No queremos más Se le ha ido el sonido el juego completamente Volverá enseguida como la otra vez Osea Buah Yo creo que si tomo esta ciudad igual es mejor, eh Porque La minas morgul Lo que puedo aguantar Me da mucho miedo por eso Osea, minas morgul tendrá además Lo suyo Bueno Tiene 4 que tampoco es nada Pero... Vamos, vamos a atacar minas morgul y ya está Total Estos espero que me ataquen A ver cuanto aguanta Vale, 11 turnos Vale 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 Pues no, el sonido se ha fastidiado tío Me atacan Son 1096 Pero donde han salido Salen de la... De la tierra tío Han dejado la sede y me atacan a mi general tío Obviamente voy a salir Obviamente voy a salir Son 16, ¿sabes? Me van a atacar Madre mía Mmm... No se donde han salido la verdad Osea... Flipante Pfff... Otro reto Para nuestros amigos Y el sonido no vuelve, no se tío Vale Sonión ha vuelto, osea que... Infantería andamos muy cortos Bueno, en realidad de todo, pero... Sobre todo de infantería Como me la lien Se acabó No se que pasa el sonido tío Vale, se me listo Estaba muteado Mmm, jeje Ahí se acercan Miren... Miran el general que viene por detrás Que son? Mandar a... Ustral mi lo... Ok... 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 Que cagóis me va... ahora sí se están quemando a por ellos si muere su general ahora se acabó hostia son uruk eh no son nada malos yo creo que mi caballero por otra vez los va a destrozar pero iros a saber iros a saber ay a quemarlos hostia que me está reventando eh perfecto vale ya está se acabó acabó ese mordor no acabó ese así general muere está ahí no 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 Un infantero. Bueno, eso le queda generar los sacos, que se quede ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha vuelto a ir el sonido. ¿Por qué? ¿Por qué se automutea? No, tío. Voy a ir a muerte. A normal death. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Esto va a ser muy ajustado, tío. Incluso gol hasta pierdo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me queda nada, pero nada de nada y no pueden escapar estos, hasta que no tome esto. Ahí esta Rohan, Mordor me ataca, como no, a otros 1000 y ala, yo creo que tendré que sacrificar a Faramir y dejarlo ahí, bueno mira me ataca, me ataca a sus tropas de la ciudad, osea que si le gano ya se acabo. Eso si, voy a perder todo, a ver que me queda. Unidades a mi señal. Ahí va Dios y esto, y esto, Mother of God. Pues como, como se pasa esto tío, no tengo ni idea de que hacer tío. Hostia puta. Unidades, adelante. Unidades, bravos como el viento. Unidades, bravos como el viento. Unidades, bravos como el viento. A ver por donde se va. Estos Rangers de Ithilien, pfff. Solo es uno. Y este tambien. Va a ser por aquí. Va a ser por aquí. Voy a ir por aquí. Voy a dar estos arqueos. Unidades, bravos como el viento. Unidades, bravos como el viento. Unidades como el viento. Unidades, bravos como el viento. iiiii. Unidades, bravos como el viento. Vale Buah, si tomamos esto, chaval, se acabó Para ellos Esto no me lo toman nunca Bueno, claro, a menos que no vengan con 10.000 O solo tengan estas tropas para defenderlo Porque también Están en la puerta, además Espero que no tengan torres de disparo Un mando mejor porque si no Vamos allá Estos son los vigilantes de la puerta De la entrada A ver qué es lo que pasa Lo puedo formar aquí Vale, salen de la puerta A ver si vienen Vale, salen A ver si estos llegan pronto Nosotros no sé qué hacen Uepa, huepa, huepa, huepa Mirares, mirares ¿Y estos qué hacen, tío? Madre mía Venga, acercaros Son un huevo, eh O sea, yo creo que me van a petar No me gusta que los refuerzos Los refuerzos no se puedan usar, tío O sea, me voy a petar Al ataque O sea, me voy a petar O sea, me voy a petar Fuego No puedo radar con caballería ni nada, tío Nos vamos a quedar a nada De conquistar esto, tío Policia Al ataque, deprisa Al frente Alto Al ataque, deprisa Al frente Alto Al frente Al adelante Al ataque, deprisa Al ataque, deprisa Al ataque, deprisa Al ataque, deprisa Nada, chaval Esto es imposible ganar Al ataque, deprisa Al frente Al frente Al frente No, no, no Se ha vuelto a ir el sonido, perfecto, lo que faltaba. Vamos, caballería, tío, aguántame, aguántame, tienes que zurrar a esos, mi general también va a morir, Faramir, va a morir otra vez, otra vez, va a morir. Ahí, ahí, ir repasándolos un poco. Es que el otro como no hace nada, tío. Ha vuelto el sonido, estos están muertos, perfecto, solo falta derrotarles y tomar este castillo. Es una buena posición además. Joder lo que les queda, tío. Es que... Caballería ha muerto. Confirmado. Dice que son oro. Bueno, ya no, no sé por qué se ha quitado el símbolo de oro, ya no son nada, ¿o qué? Si les consigo hacer huir a estos cargándoles por la espalda, aunque sea con dos. Mírale, te he dicho, os he dicho, os he dicho. Sí, señor. A la carga. A la carga. Raudos como el viento. Eso sí, luchan hasta la muerte aquí, ¿eh? Creo que mi general no muera, tío. Hoy ha muerto. ¿Qué puede ser? No está ahí. Se ha vuelto a ir el sonido. Esos fallos del juego, tío. Muy bien. O sea, hay que aprovechar ahora para perseguirles, tío. Bueno, sí, ya está. Clear victory. Y el otro no ha hecho nada. Pues nada, oye. Eh, vale. Es terminar. Buah, y esto lo dejamos para la siguiente. Espero que os haya gustado el like favorito. Así nos vemos. Adiós.